A partir del 1 de septiembre, nuevos días y horarios para la recolección de ramas y montones. En esta primera etapa, si vivís de calle Berqui al sur, sacá las ramas y montones los lunes, miércoles y viernes. Si vivís de calle Berqui al norte, los martes, jueves y sábado. Siempre antes de las...